¡Bienvenidos a 6Gamers! Y... seguir avanzando en la historia de este príncipe frustrado que está tratando de huir de una criatura demoníaca que nos quiere hacer papillas solo porque nos pusimos a jugar con arena. Así que cuando vayan a la playa traten de hacerlo en una playa que no sean arenas mágicas, por favor. Gracias. Ok, sigamos. ¡Yeah! En el capítulo pasado... Ok, ahora no le sale el audio estas cosas. Genial. En el capítulo pasado ya hemos quedado justo que... Teníamos que llegar a la sala del reloj de arena, ¿no? Sí, probablemente. Y probablemente tengamos que correr mucho. Este recorrido también lo conocemos. Así que será medio rápido llegar a la sala del reloj. Y... lo bueno es que no tenemos que hacerlo de la... Ok... ¿Qué clase de bestia es esta? Ok. Todo chido. Un día normal en la vida del príncipe. ¿Alguien lo quiere matar? Sí. Excelente. Ah, no. Ya tengo un arma. No me hace falta. Ah, y hay que subir. Bueno, antes que fuéramos vilmente interrumpidos por esa... Momia Nigga. Excelente. ¿En qué estado? Ah, lo bueno es que no vamos a tener que agarrar otra vez la mejora. No vamos a perder tiempo en eso porque ya la agarramos. Así que... A pesar de que ya tenemos el nuevo poder de ralentizar el tiempo, no hará falta. Pero créanme, va a ser muy útil para otras partes porque... Ya vieron cómo fue la segunda. Esas trampas son muy imposibles y por lo menos ralentizar el tiempo hace... Todo un poco más fácil de cierta forma. Y sin embargo a veces es imposible. Pero lo haremos posible. Yo sé que sí. ¡Vámonos! Excelente, G-Man. Yo soy un experto en perder vida. No se preocupen. Acordense de eso. Es más, pero aquí la recuperamos. Bebé, príncipe. Bebé. Recupérate. Ya, ahí sí. Vamos, chicos. Ah, cierto. Los necios, Ed. Adiós. Se resulta útil. A ver, ¿qué no se espera aquí? ¡Déjame! ¡Déjame! Tengo cosas más importantes que hablar. Adiós. Wow, se me olvidó. Por lo general, fíjense que hubo una pequeña parte así como para aprender a usar el poder de relechizar el tiempo. Cuando obtuvimos el primer poder, pasó un rato antes de ver qué hacía. Pero mayormente se estrenes aquí porque por alguna razón, no sé cuál, el primer salto falla y caemos allí. Cosa que esta vez, la primera vez, no pasó. Cabe destacar que si lo atacamos desprevenidamente, se ponen en amarillito más rápido porque... No sé, como que... Ah, bueno, pues. Les afecta más. Miren, está abierto. Tío. Tío. Adiós. A ver. Nadie ha visto nada. Ahora... YOLO. Yeah. Llegamos. Toma agua. Yo me pregunté si esa también será agua de mar. Porque a él le encanta el agua de mar para curarse. No, todavía no aguardamos. ¿Qué? No, puede ser nada de ir a amarillo. Por una y te. Ok. Quieto, príncipe. Ok. Miren, que no haya pasado nada la primera vez, pero no de mala suerte decirlo, es un milagro. Aquí todo bien Ah, por acá Creo Ok, no sé Si es algo así Pero hay que calcular mejor Hay que esperar que eso se vaya Eso es todo Apúrate, príncipe Apúrate, príncipe Apúrate, príncipe Ok Lo logramos Deja Ok, todo bien Todo bien, todo bien No pasa nada No pasa nada Ahí veo el reloj Y ahí está el reloj Este lugar es peligroso No debisteis haber vuelto No tenía alternativa Debo ver a la Emperatriz Imposible Mi misión Mi misión es muy urgente Tengo que verla No lo entendéis Cuando caiga el último grano de arena de este reloj La Emperatriz creará las arenas del tiempo Ninguno de vuestros asuntos puede ser más importante He venido a impedir que la Emperatriz cree las arenas Pues tenéis la misión de un estúpido Pues tenéis la misión de un estúpido La creación de las arenas se presagió en la línea del tiempo No puede impedirse Os he salvado la vida Dos veces Tan solo os pido algo de información Decidme dónde se crearán las arenas Ahí dentro Pero han sellado la estancia No podéis entrar Debe de haber algún modo Tendríais que deshacer las fortificaciones del castillo Lo cual es imposible Cuando un hombre se enfrenta a la muerte Lo imposible no es más que un pequeño obstáculo Así se habla, cagado Está bien Hay un complejo mecanismo que controla la puerta Está dentro de la torre mecánica Suponiendo que podáis llegar hasta el dispositivo y lo activéis Hace falta energía La máquina recibe esa energía del agua que atraviesa el foso Así Que deberéis abastecer el foso desde la torre del jardín Si activáis las dos torres Se abrirá la puerta Ah, pan comido Necesitaréis esto Sí, claro Es algo más que un arma También sirve para activar un sistema de puentes Que os permitirá acceder a las otras torres Aunque no habrá ninguna diferencia Ok Esto del tema del audio es desesperante Has conseguido La espada de serpiente Esta espada especial sirve de llave Y te permitirá ejecutar un combo más potente Eh, ok Ok, te voy a utilizar en el mapa Accedé a las torres Pasado Y tú, quien sea que seas Em Em Empeces por la espada Vamos a ver qué hay allá arriba Neh No me dejan pasar Mal plan Re mal plan Por otro lado Se ve fenomenal La espada A ver, a ver Vamos a entrenar un poco Yeah En serio Me encanta El sistema de combate De este juego Es demasiado fenomenal Pero ahora Hay que regresarnos Con cuidado Y activar Las torres Cosa sencillita Dice dos torres Me recuerda al señor de los anillos Creo que a más de una también pensaría lo mismo Yo supongo que con esa espada que nos dieron Ahora todo va a ser Un poquito más fácil Aunque ahora que lo recuerdo Bueno Sigamos avanzando ya Yeah Oh, genial No, gasté algo sin necesidad Si no mal recuerdo A ver, a ver, a ver YOLU Yeah Excelente Y ahí está Es un poco más fácil A ver El movimiento Para ir, ok Supongo que eso es para ir a la siguiente torre A la que está a la derecha Ahí veo un cofre Dejame ver una imagen Pero ya va Todavía no Ah, con esto ya no tenemos que brincar Pero justamente es el que está buscando Porque Bueno, fíjense Hay cosas que parecen Lo que no son Y lo que sí son Y ustedes entienden Porque aquí Me acuerdo Que esto Me llevó Tiempo Saberlo Simplemente Simplemente Llegaba hasta aquí abajo No sé Por explorar Pero llegaba hasta esta parte Y yo decía Y yo decía Bueno, como se llega Allá El tema es Llegar Allá Y ahora que lo pienso Ya no me acuerdo Como llegar bien Allá Creo que No Creo por acá Ah, sí Pero obviamente Tengo que llegar más Al fondo A ver Una vez más Una vez más Eso es Ok Ya me acordé Ustedes dirán Bueno Esa es la parte Difícil Para llegar a lo que Ya muchos supondrán Es una mejora Pero no chicos Esa fue la parte fácil Y Adivinen Llegamos sin arenas Vamos a ver si lo puedo hacer En este intento Si no Lo dejamos por el capítulo que viene Ok 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 Ah Eso estuvo Heavy Sobre todo la última Aparte no sé ni Cómo la hicimos Pero la hicimos A la primera Yeah Dame más vida Dame más vida Ahí va Eso va En piedra otra vez Huélete las arenas Al principio Has conseguido Una mejora De vida A medida que la barra De curación aumenta Bla 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 Al principio Se vuelve más fuerte Yay En realidad Solo me da más vida No es que me haga más fuerte Creo Tú por qué sigues girando No, no, no Desactivate Hay que rememorar Para cómo salir de aquí Porque no tengo Creo que en este salto Si llegó Yo lo Genial Pues nada mal Tuvimos una nueva arma Tuvimos una mejora de vida Ya sabemos Qué tenemos que hacer Y ahora sí Vamos a grabar Guardar Pero claro que Yes Vamos a dejarlo por aquí Hasta el capítulo de hoy Muchachos Recuerden Que deben checar Nuestro canal Para estar al tanto De todo Nuestro contenido Este fin de semana Llega otro nuevo episodio Del noticiero Con muchas más bombas Noticiosas Parecida a la de semana pasada Tenemos una dedicatoria especial A otro juego de lanzamiento Que está rompiendo las redes Así que no se lo pueden perder Y recuerden checar Nuestras demás series replay Que están muy geniales Para los que les gusten Los shooters Los juegos clásicos De terror Tenemos de todo un poco Y tendremos mucho más Siempre para buscar Comprecerlos a ustedes Recuerden Suscribirse Y activar la campanita Para que les notifique Cada cuando subimos video Es diario Pero Ahí les dirá Miren Hey 6gamer subió video Ah si Vamos a ir a verlo Y Denle like Compartan con sus amigos Y Será hasta la próxima ocasión Aquí en la serie replay Con su colector Gman Nos Vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.